Dialogamos con quienes conforman donaciones Bolívar Fierro en la ciudad de Catamayo. La señora Judí Escalera nos da a conocer cómo ingresó a ser parte del grupo de trabajo y de esta manera poder ayudar a las personas que más lo necesitan. Porque yo pertenezco a la asociación 10 de marzo, soy dirigente de aquella asociación, entonces ahí pertenecía la afinadita señora madre del señor Bolívar Fierro. Entonces, por medio de eso a mí me contactaron y me ingresaron como un miembro más, como parte de Fundaciones Bolívar Fierro. Desde ahí vengo trabajando con ellos, en la cual me siento muy feliz, muy contenta de pertenecer a este hermoso grupo de solidaridad para nuestras familias del Cantón Catamayo, ya que el señor Bolívar Fierro hizo una promesa, como he hecho en entrevistas anteriores, se había hecho una promesa a su señora madre de que él iba a colaborar con la gente más necesitada de nuestro cantón. Él está residente, es en Suiza, pero él desde allá nos hace las donaciones, el dinero envía para que nosotros acá podamos compartir con nuestros hermanos catamayenses. Y hoy, por el Día del Amor y la Amistad, el señor Bolívar Fierro ha querido hacerse presente con un kit de alimentos para nuestras familias más vulnerables del Cantón Catamayo. Además, conversamos con la Coordinadora de Donaciones Bolívar Fierro en Catamayo, la señora María Calva, quien nos manifiesta cuál es el objetivo de Bolívar Fierro. Estamos haciendo estas colaboraciones de parte del señor Bolívar Fierro, especialmente como catamayenses y como catamayense también que es él de aquí. Entonces, propiamente yo lo conozco desde hace muchos años, desde que él fue niño, fue formándose, haciendo un buen joven. Es de una familia muy humilde, muy respetuosa a su querida madrecita. Igualmente fuimos compañeras de trabajo y así mismo, como así él ahora está por Suiza, ir y allá nos hace llegar, les hace llegar a todas las personas que más necesitan aquí en Catamayo un pequeño kit. ¿Quién está encargada de distribuir? Me imagino que hace algún tipo de depósito, ustedes adquieren los productos. ¿Quién es la persona encargada? Yo soy la persona encargada que recibo los giros del señor Bolívar Fierro y yo soy la persona que prácticamente es la principal del grupo que estoy aquí presente por el señor Bolívar Fierro. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen a las personas que les entregan? La evaluación es en el sentido de que, digamos, a las familias que en verdad mente lo no tienen, están de bajos recursos y a las personas de la tercera edad, que desde diciembre hemos venido dando funditas de caramelo, no solamente al barrio La Buena Esperanza, sino también hicimos acercar a las personas de adultos mayores y a los barrios, la Loma del Niño y acá el barrio Las Colinas. Eso hicimos un recorrido para poderles entregar a todos, no solamente uno, sino a muchos niños que en verdad mente no lo tienen. ¿Con usted debe contactarse o con quienes no más puede hacer el contacto para ver si tiene la posibilidad de poder recibir este tipo de donaciones? Puede comunicarse conmigo o también con las demás compañeras que estamos, porque somos bastantes del grupo, entonces pueden comunicarse con todas las del grupo que estamos, porque estamos en un solo equipo. Por su parte, los beneficiarios expresan su agradecimiento al mentalizador por la ayuda brindada a las personas de escasos recursos económicos y de la tercera edad, así lo manifiestan. Le hago llegar mis cordiales saludos, que le estoy muy agradecido, que le dé muchos años de vida, que se ha acordado con esto, con mi persona, que no tengo ni las posibilidades para mantener a mis hijos, no tengo ni trabajo, no tengo mis cinco hijos, que no tengo ni trabajo para mantenerlos, para pagar al dinero. Dios le ha preparado su pensamiento para que ayude a los pobres y nos ayude, porque siempre nosotros mayores ya no pudimos trabajar y ya estamos a la voluntad de las personas y de Dios bendito, lo que Él nos da de comer, Él les alumbra el pensamiento a ustedes para que compartan con el pobre. Bueno, quiero agradecerles mucho por esta ayuda que nos da, estamos así que nos ayudan ustedes. Queremos hacernos presentes por el Día del Amor y la Amistad, el señor Bolívar Fierro, que es un catamayense, pero él está en Suiza, desde allá ha querido hacerse presente con sus hermanos de nuestro querido Cantón Catamayo. A usted. Que Dios y la Virgen Santísima lo ayuden y le den prosperidad para que siga trabajando, para que así nos apoye a los que no podemos obtener cualquier cosa. Morcitos consentidos, que más les puedo desear, que los ángeles del cielo los lleven a coronar. Un saludo para nuestro anfitrión, el señor Bolívar Fierro, desde Catamayo para Suiza. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día del Amor y la Amor!